Bueno, en este video les voy a enseñar cómo cortar, modificar una imagen y también cómo hacer una imagen transparente, hacer el trasfondo transparente. Aquí tengo una imagen de una familia y quiero recortar esta esquina al lado izquierdo, veis que está redondo, lo quiero hacer cuadrado para ponerlo aquí al borde de PowerPoint. Entonces tienes que seleccionar la imagen y luego escoger Crop. Si no tienes seleccionada la imagen, entonces lo tienes que seleccionar primero a la imagen y eso le hace aparecer Picture Tools y Format. Y luego aquí al lado derecho está Crop. Entonces agarro las barras aquí y lo muevo para reducir la imagen y quitar la esquina redonda. Y luego ya ves que la esquina está cuadrada, entonces lo voy a mudar aquí a la esquina, al borde del PowerPoint. Luego aquí tengo esta imagen, es un logotipo que tiene un trasfondo blanco. Algunas imágenes tienen trasfondos blancos o otro color. Y si lo quieres quitar, pues hay que usar una herramienta que lo hace. Y aquí está en Recolor, Set Transparent Color. Entonces nada más lo que estamos haciendo es seleccionando el color que queremos hacer desaparecer, que es blanco en este caso. Y así de fácil, Recolor, Set Transparent Color. Y ves que la imagen todavía está de tamaño grande, lo puedes hacer un Crop también. Es todo. Y ves que la imagen todavía está de tamaño grande, lo puedes hacer un Crop. ¡Gracias! ¡Gracias!